este video va dirigido a los que ya hicieron el desbloqueo sea gratis llamando a AT&T como yo les dije o por pago por medio a mí después de que hacen el desbloqueo yo les mando un email les digo su teléfono está desbloqueado vayan a iTunes pero hay mucha gente que todavía está teniendo problemas con eso entonces dije vamos a hacerle un corto video entonces aquí es donde ustedes están ahora mismo que yo le mandé a decir que su teléfono estaba desbloqueado que vayan a a iTunes pero si ustedes quieren también pueden ir a esta página verificar yo les voy a dejar la página en la descripción de este video verificar que si dice desbloqueado y después hay varias formas podemos primero venir aquí ya comencé que está desbloqueado podemos tratar esta forma podemos resetear el network setting y si no funciona lo vamos a conectar a iTunes entonces venimos aquí yo voy a resetear el network setting a ver si si me funciona así lo porque la idea es que se conecte a los servidores de Apple entonces yo lo voy de aquí resetear el network setting y vamos a ver si se conecta si no funciona vamos a conectarlo a iTunes y le vamos a hacer la restauración pero yo confío más en este método que así usted no tiene que cambiar el base no tiene que subir a ningún nada ni nada solamente reseteamos el network setting y estamos listo como pueden ver ahí está search y vamos a ver si se logra hacer el desbloqueo ojalá que no para que podamos demostrar cómo hacerlo en iTunes ok dijo que no no se hizo entonces yo vi una vez que lo dice que yo lo que hice fue que vi aquí conectar y no conectar pero yo que voy a ir a iTunes y le voy a hacer el sync vamos a ver lo conecto a iTunes ahí está ahí abierto en el background y aquí me está diciendo si quiero hacerlo acá tengo que decir que no como un teléfono nuevo porque yo lo acabo de restaurar pero vamos a hacer que salga el sync lo que ya se hizo yo lo que voy a hacer es que voy a restaurar aquí donde dice restore allá detrás restore y a restoring update yo voy a hacer la restauración al último sistema operativo así que vamos a ver recuerden que deben de tener algunas medidas si su teléfono es 3GS que Baseband tenga si tiene yearbreak o no tienen que pensar en eso antes de restaurar pero como en este vídeo queremos desbloquearlo yo lo voy a restaurar por completo ya cuando termine de hacerse la actualización que el teléfono regresa con nosotros está supuesto a estar desbloqueado vamos a ver si recibimos el mensaje de desbloqueado en la pantalla y ahí se está conectando al servidor de Apple eso es lo que tenemos que ver entonces van aquí arriba y ahora va a estar listo miren ahí como viene con todo y la señal T-Mobile como nuevo ustedes ven así de sencillo listo no me salió en la pantalla aquí como algunos les sale pero como pueden ver aquí ya está desbloqueado y como les dije estaba bloqueado nos decía sin servicio les mostré esto es como les digo para lo que hicieron el desbloqueo por AT&T gratis o por Marciano Phone con el método que tenemos de pago ambos vídeos se los voy a dejar aquí en la descripción así que tenemos ya todos los desbloqueos este es el último paso que tenemos que hacer y ya esto ha sido todo por este vídeo así que espero que este vídeo les haya gustado manitos arriba si el vídeo les gustó recuerden suscribirse para que YouTube le avise cada vez que yo subo un vídeo esa es la única forma esto ha sido todo por hoy Marciano Phone cierra sección y vamos a hacer el review al mini ipad